¿Sabías que? Sabías que en esta época no hay uno sino salió unos metros a los doleros por edad. Para finales del año 2020 hay monumentos en Avangares, Atenas, Cartago, Cañas, San Ramón, Pérez Seinón y Escazú. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.